Música Invitamos a sala a Julio César Canú Alfao Música Magistrado Buenos días, bienvenido Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre Y terminado ese tiempo, entonces pasamos a una tanda de 15 minutos de preguntas Voy a hacer uso de la palabra Buenos días, Presidente de la República, Danilo Medina Presidente del Consejo de la Magistratura y demás consejeros que lo conforman Quien les habla, Julio César Emilio Canú Alfao Grabado de Doctor en Derecho en la Universidad Central del Este En el año 1985 Inmediato, perdón, 1984 Ya en enero de 1985 iniciamos nuestra carrera judicial Dentro del Poder Judicial a ser designado por el Senado de la República de ese momento Como juez del tercer juzgado de paz De la circunscripción del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros Posteriormente, y ya todas las funciones dentro del ámbito del Poder Judicial Se circunscriben al Departamento Judicial del Distrito Nacional Y solamente la vamos a mencionar Juez del séptimo juzgado de la instrucción Juez del quinto juzgado de la instrucción Juez de la sexta Cámara Penal del Distrito Nacional Juez de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Juez de la primera sala de la Corte de Apelación Juez presidente de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Y en la actualidad, ocupo hasta el día de hoy La presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional He sido miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura En la actualidad, todavía en el día de hoy Miembro de la Comisión de Ética del Poder Judicial Designado por el Consejo del Poder Judicial Galardonado por el Ministerio de Administración Pública Por mis más de 25 años dentro del Poder Judicial Trabajando con honradez y dedicación Y ya en el 2017, hace dos años Fui galardonado por el Poder Judicial Con la orden al mérito judicial Después de más de 30 años dentro del sistema de justicia Entiendo que he adquirido los conocimientos Y la experiencia suficiente para estar en la Suprema Corte de Justicia Sobre todo abonando en la función principal de la Suprema Corte de Justicia Que es la función nomofiláctica En cuanto a la protección del derecho positivo Y la unidad de la jurisprudencia dominicana Ya dentro, si en dado caso este honorable consejo Me eligiese juez de la Suprema Corte de Justicia Promovería La discusión dentro de la Suprema Corte de Justicia Para llevar a los demás departamentos judiciales Lo que ha hecho el Departamento Judicial del Distrito Nacional Con relación a lo que es el control de la mora judicial Asimismo, y utilizando la herramienta constitucional Que nos permite nuestra Carta Magna En cuanto a la iniciativa De La iniciativa en cuanto a las Los proyectos de ley que puede asumir el Poder Judicial Puede llevar ante la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Modificaciones sustanciales Que entendemos Deben realizarse Tanto en el Código Procesal Penal Como en nuestra ley Sobre recursos de casación En lo atinente a la materia penal Muchas gracias y quedo de ustedes Preguntas, de este lado Diputado Camacho Magistrado Cano ¿Cuáles acciones prácticas llevaría usted a la Suprema Corte de Justicia Exactamente para conjurar La mora En el caso del fallo De casos apoderados a la Suprema Sí, honorable consejero Hay una situación Que plantea Las disposiciones del Código Procesal Penal En su artículo 427 Que establece que el plazo que tiene La sala penal de la Suprema Corte de Justicia Para fallar los recursos de casación Es de 30 días Esa pregunta que nos hace Es sumamente importante Porque 30 días Y aquí tenemos al magistrado Que es miembro de esta sala Es muy mínimo Para 11 departamentos judiciales 11 cortes de apelación Remitiendo recursos de casación Todos los días Por ante la Suprema Corte de Justicia Eso tiene un agravante Que es que En nuestro Código Procesal Penal El artículo 154 Establece la situación De la demora judicial Ante la Suprema Corte de Justicia Y lo trata de una forma Tan estricta Que necesariamente Tiene que ver Una intromisión Del Congreso de la República Para hacer ciertas variaciones Y modificaciones ¿En qué sentido? Dice el artículo 154 Que cuando hay demora En la Sala Penal De la Suprema Corte de Justicia Y la Suprema Corte de Justicia No resuelve Los plazos Que establece la ley Y ese plazo Para fallar De 30 días Que es eminentemente corto La solución Procesal Que le da El Código Procesal Penal Es que Recursos de apelación Que interpone el imputado Se entiende Que fue acogido O sea Podría ser Que un imputado Por un caso gravísimo Como un asesinato O terrorismo O secuestro Puede llegar Hasta la Suprema Corte de Justicia Y yo entiendo perfectamente No es una crítica Que estoy haciendo Porque ya lo han manifestado Porque vi Algunas de las De las vistas públicas De los honorables jueces De la Suprema Corte de Justicia Para ver si Se mantienen en esto Y manifestaron De que existió El año pasado Un cierto número De mora La mora Se tradujese En nuestro Percepto Procesal Como impunidad Y a eso Tenemos que prestarle Mucha atención Tanto dentro Del sistema De justicia Como De los legisladores Y los cuerpos Legislativos Que están representados En este momento Definitivamente 30 días Es muy poco Para la cantidad De procesos Que llegan A la sala penal Porque Luego de la modificación De la ley 1015 Se abrió Totalmente Recursos de casación Y prácticamente Todo es admisible Solamente Se verifica En la Suprema Corte de Justicia En la admisibilidad De los recursos Si está dentro Del plazo Y todo hay que fijarlo Con la agravante De que no solamente Todo hay que fijarlo Es que la 1015 Trajo Una serie de consecuencias Como que se aplican Analógicamente Las disposiciones De recursos De apelación Pero las disposiciones De recursos De apelación El legislador Trajo Como elemento Nuevo La posibilidad Hasta de la presentación De pruebas Sobre los hechos Por vías de consecuencia No solamente La Corte de Apelación Puede estatuir Y tiene que estatuir Y valorar las pruebas Sobre los hechos Que presenten Las partes Apelantes Sino que La Suprema Corte de Justicia Por la disposición Del artículo 427 También tendría Que conocer Para fallar Los recursos De apelación Sobre esas pruebas Que interponen Las partes A través De sus recursos Definitivamente En definitiva Ese plazo Es muy corto O se modifica A nivel Congresual El artículo 154 Para que no se cree Una impunidad Porque También recordemos Las decisiones Que emana La Suprema Corte de Justicia Tienen tanta Importancia Y tanta relevancia Que Si bien No obligan Pero si sirven De precedente Para los tributarios Tribunales ordinarios ¿Por qué? Aunque no lo ligue Aunque no lo ligue ¿Por qué? Porque una causal Perdón Una causal De Recursos De casación Es que el juez Del tribunal O corte Varíe O no esté De acuerdo Con lo que Ha sido Un precedente Establecido Por la Suprema Corte de Justicia O Para finalizar Y excusenme Que me haya Extendido tanto O modificamos El plazo De ley Que no diría Solamente Que en materia Penal Es corto Porque el plazo De los 30 días Es para todas Las materias Y para todas Las salas De la Suprema Corte de Justicia Que lo entiendo Poco Por la situación De que no Existe En las otras Materias Tampoco Ese interés Casacional Que existe En otros países Que limita Un poco La accesibilidad Al recurso De casación De una parte Del proceso O definitivamente Modificamos Lo que dice Fuera electo O fuera Elegido Un juez De carrera Para que Compusiera El segundo Juez De la Suprema Corte de Justicia Que conformaría Este consejo ¿Puede Quisiera usted Abundar Sobre Esa Visión Que usted Tiene Que hizo Pública Sí No obstante Quizás En este momento Carecer de objeto El referirse Pero no tenemos Ningún tipo De inconveniente Honorable senador En referirnos A la referida Carta La carta No tenía Ningún aspecto Personal En contra Del magistrado Franz Soto Solamente Fue una carta Institucional Motivado En que La constitución De la república Establece Que en el manco Conceptual Y de desarrollo De este Consejo Nacional De la magistratura El 75% De los jueces Que van a integrar La Suprema Corte De Justicia Son jueces De carrera Se da la causal En este momento De que Cinco jueces No van a No entran Dentro de esta evaluación Y dentro De esos cinco jueces Hay cuatro jueces Que son de carrera Que válidamente Pudo haberse Convocado Al pleno De la Suprema Corte De Justicia Para que se eligiera A uno De esos jueces De carrera Incluso Entiendo Por todo lo que Se ha sucedido En el desarrollo De este consejo Y ciertas críticas Que instituciones Han brindado Por la permanencia Del magistrado Fransotto Que como él Bien dijo En su exposición No hay ningún Impedimento legal Ni constitucional Para que le ocupe Esta plaza El asunto Fue un asunto Institucional Y donde Un grupo Importante De jueces Jueces serios Jueces capacitados Y reconocidos Alrededor O prácticamente Todos Con más De 30 años En el ejercicio De la función Jurisdicional Del Estado Hacían esa solicitud Una solicitud Inmediatamente Institucional No una solicitud Personal Es válida La aclaración Yo personalmente La hacía Porque en el desarrollo De las discusiones Fue parte De una posición Que también Nosotros asumimos No por el hecho De contrariar A nadie En particular Sino por una visión Más institucionalista Y más De un proceso Un debido proceso Quizás mejor Más riguroso Mejor llevado Magistrado En el desarrollo De las evaluaciones A los jueces De la Suprema Corte De Justicia Sobre todo A los jueces Que conforman La Cámara Penal De la Suprema Corte De Justicia Yo Elaboré esta pregunta Muy vinculada Al principio De la inmediación Sobre todo En materia Penal Claro está Porque conocemos De algunos casos Llevados por la Suprema Corte De Justicia Que hasta En oportunidad Hasta cinco jueces De la Corte De Apelación Habían sido Subidos A conocer Pero que luego Lo fallaban Jueces Los jueces titulares De esa Cámara Sin haber estado En presencia O en el conocimiento Del desarrollo Del proceso penal Que se le presentaba Claro Habían argumentos Diferentes De naturaleza Que se nos presentaron Su visión En relación A esa práctica Que se da Con cierta frecuencia En la Suprema Corte De Justicia Honorable Senador La situación De la conformación Del pleno De la Suprema Corte De Justicia O de una de las salas Hay un sinnúmero De inconvenientes Que pueden surgirse Para conformar Para conformar El pleno Y la cuantía Del pleno Que son 12 jueces O La cuantía De tres jueces En el caso De la especie De las salas Yo creo Que en la situación No entra Mucha discusión Por la falta De inmediación Que existe Que existe En las tres En las dos salas Menos En la sala penal O sea Recordemos Que tanto En materia Civil Y en la sala Civil Que es la primera Y en la tercera sala No existe la inmediación Y puede ser llamado Cualquier juez Para Primero Primero De los jueces De la misma Suprema Corte De Justicia Y si no existe La posibilidad De coro Pues un juez Presidente de corte O un juez De corte Ahí no hay El gran problema Donde surgiría El problema De la inmediación Deviene En lo que establece El artículo 6 De la ley 25 91 Modificada En el 97 Cuando establece Que en todas Las salas Y me incluye Ahí Por días de consecuencia La sala penal De la Suprema Corte De Justicia La sala penal De la Suprema Corte De Justicia Puede Conformarse Con tres jueces Pero esa decisión De esos tres jueces Tiene que ser unánime Porque si no hay Unánime Entonces El presidente De la sala Puede llamar A los dos jueces Que no subieron A audiencia Yo entiendo Particularmente Que esa disposición Es un criterio Muy personal Pero que puedo discutir Fue derogada Por el Código Procesal Penal Y Porque La inmediación Como es sabido Por todos Tiene una situación Que Va de la mano Con lo constitucional Porque la inmediación Es debido Proceso de ley Y el debido Proceso de ley Que entra Dentro Que la inmediación Entra dentro De ese debido Proceso de ley Es catalogado Por doctrinarios Y por tratados Internacionales Como un derecho Fundamental Cuando En la especie Como dije Anteriormente La pregunta Que me hizo El honorable Diputado El Código Procesal Penal Establece Que la Suprema Corte de Justicia Y que Con motivo De recursos De casación Ante la Suprema Corte de Justicia Las partes Pueden aportar Pruebas Necesariamente Tiene que haber Inmediación Y es imposible Es imposible So pena De violar Preceptos Constitucionales De que Se pueda llamar A jueces Que no participaron De la instrucción Del proceso Y de la vista De la causa Y que no escucharon En la inmediación Y palparon En la inmediación Esas pruebas Aportadas por las partes Ahí es que viene Más el problema Quizás no sea Tan preocupante Lo otro Es un problema Quizás De administrativo Y de situaciones De vacaciones De magistrado Enfermedades Que podemos tener todos O situaciones Específicas Que por encargo Del propio presidente De la Suprema Corte de Justicia Estén haciendo Esos jueces Que no están En el Pleno Diputada Castillo Buenas tardes Magistrado Julio César Cano Alfago ¿Podría usted Referirse Al principio De inderogabilidad Y al mismo tiempo ¿Cuáles son Las causas De la inadmisibilidad De la acción De amparo? No le escuche Si usted Primero Se puede referir Al principio De inderogabilidad Y también Una segunda Pregunta ¿Cuáles son Las causas De la inadmisibilidad De la acción De amparo? Bien El asunto De la derogabilidad En materia En materia penal Las decisiones Las leyes Y las disposiciones Que emana El Congreso De la República Cuando tienen El carácter De orden Público No pueden Ser degradadas Por acuerdos Entre las partes Y eso es Un principio General Del derecho La situación De la materia De amparo En cuanto a Lo que es La inadmisibilidad Ya la ley Y el Tribunal Constitucional Ha dejado establecido Y aunque No conocemos Recursos de amparo En la corte De apelación Pero si Tenemos el conocimiento De que La misma disposición Que crea El Tribunal Constitucional Y que hace Operativo El Tribunal Constitucional Ha dejado establecido De que El recurso De amparo No puede Prima fácil En En Cámara De Consejo Determinarse La inadmisibilidad Del recurso Ni la incompetencia Que tiene que ser Objeto De cuando se Debate El proceso Ya una vez Fijado en el debate Público La ley Contradictorio Que el juez De amparo Pueda determinar La inadmisibilidad Del mismo Gracias Y mucha suerte Gracias al Honorable Consejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video